Sí, pero tú subiste como hay que subir No, porque quiera él, eso depende Yo creo que por la derecha Si, si no tengas, en panza Para, 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 para Para, 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 que está muy jodido, ahora está jodido Se giró mucho, no, no, para Sí, de momento hay que, no, más arriba, más arriba para colocar el culo Cuanto más arriba, mejor Vale, vale, ahí No, el sitio es jodido Y no parece nada, ves los vídeos, macho, no parece ni que hay que tener así Tiene un problema La vista lo tienes aquí, ¿vale? Coño, aquí cogí, aquí sí sé que se ve el ángulo La primera vez que veo el ángulo, de verdad Solo que me voy a caer, pero bueno, aparte de eso, bien No, pero aquí sí se ve el ángulo Ya sacaré capturas de pantalla, estoy grabando Cuando enderece el culo, puede bajar ya, eh Gira para allí, Robert, para allá Suave, eh, suave, déjalo ir Tensa Ya, se va a colocar ahora, eh Suave, suave, Robert, muy suave Cuando te caiga el culo para aquí Un poco más Acelera ahora que te va a caer el culo ya Ya está, ya está, ya está Suelta, vale, vale Ya puede bajar, ya está Suelta Ahora ya bajas, como estás recto, ya bajas No, ya baja Baja Estás libre ya, estás de todo libre Ya está Inténtalo por aquí con un poco de inercia Segunda, un palín de inercia Sí Pues es que es más fácil por aquí que por allí Aunque no lo parezca, eh No fuerte, pero sobre la mano Todo continuo, digo No, pero le va a tocar diferencial, eh No, es la única manera Encarando el agujero de frente Me cago en Dios Pero hay mucho agujero, eh No, pero es que es la única manera De que pille esta esquina Es que le va a girar el culo, eh Es que lo malo es que es casi huérfers Ahí cuando te gira el culo Es complicado Parece más fácil de lo que es Es una animalada Porque la tierra, el granito no agarra Esto es granito Porque la roca de otros sitios agarra Esto no agarra Es difícil, eh, David Yo siempre subo por allí mejor Que lo intente Si se descolócalo Déjalo ahí, no te vayas muy lejos Un pelín atrás, sí, por si sube Pero tampoco te vayas muy lejos No le des la vuelta No, ahora va bien Si estuviera seco, pero está muy mojado Es que no hay tracción ninguna El granito no tiene tracción El granito tiene muy... Y mirad que es un atrepador, eh Pero no... David, que le pruebe por allí Aunque sea despacio David, David Que pruebe por allí mejor, hombre Que es más fácil Es más fácil por allí Se le gira, David Se le gira Robert, inténtalo por allí Aunque sea despacio Inténtalo por ahí Por lo menos ahí no se gira el coche Ahí, te saca de ahí David, que tiene que ir por ahí Vete abajo, Robert Inténtalo más allá Por allí de todo Como subió, por ahí Correcto, correcto Sí, como subió... Como subió, Edu No está fácil, eh Hoy no está fácil Ahí, 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 ahí Un poco más, un pelín más Un pelín más Ahora, ahora, ahora No, pero... Eh, cambia, cambia, Robert Izquierda Todo izquierda Todo izquierda Sí, vamos por allí Y no vaya a ser No está fácil, eh No, pero no No, 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 no No hay que darle O subes con inercia Como subiste tú Y si en cuanto pare Claro, marcha atrás Correcto No puedes estar ahí No puedes dudar O sea, si se para Lo que dice Edu Mira cómo está Edu, es granito El granito no agarra No, ni un grr ni hostia Ahora está jodido Cuidado que se le va a girar Yo estoy viendo Se le va a girar Se le va a girar Te hace mucho de lado, eh Ahí no, hay mucho taluz Ahí, eh No, ahí hay mucho taluz, eh Eh, Vanessa Volcó Vanessa No, no, no Lo va a girar No, ahí te gira, eh Hay mucho taluz allí Sí, sí, hay mucho taluz No, pero hay mucho taluz de tierra allí, eh Aquí venías bien un poquito más rápido Ahí subías, eh Por aquí subía un poquito más rápido No, es que aquí Ese es el problema aquí Si no está seguro No, o das con inercia o no Si anda todos los días en el coche Es una cosa No está a andar tampoco todos los días Está muy mal Está muy mal hoy, eh Está muy mojado, eh No hay puta atracción hoy O subes como Edu, va toda hostia Hay muy poquita atracción hoy O inercia o cero Es cuestión de inercia O gas o nada Tú que subiste, segunda Segunda Cuánto tiene, cuánto tiene Entre ejes, cuánto tiene Si no estás Tienes otra cosa Si no estás seguro